Vengo el favor Yo no puedo ver pasar tiempo A la vez que está tan lejos Dejándome en tu mirada Y de ver con un cuerpo Venido en la cama Ya estoy cansado del te quiero Pero sin dejar Que mi día se encarga Que si me lo cargara Que por padre me sigo en tu corazón Que tú y tú álgame la vida Pero soy puramente herida Me gustó que por fotografías No puedo tocar Dejándome en tu corazón Me gustó porque a nadie se adora Y me gustó porque a nadie se adora Ya me abro en la cama Dejándome en tu corazón Me gustó que el sonido Y me gustó porque a nadie se adora Y me gustó porque a nadie se adora Y me gustó porque a nadie se adora Venido en tu corazón Ya me gustó porque a nadie se adora Y me gustó porque a nadie se adora Y me gustó porque a nadie se adora De no volver a verte en un lugar Ay, ven, mi amor Ven, por favor Ay, ven, tú, mi amor Muchas gracias